¡Suscríbete al canal! Pero ahora sería interrumpido por Real Ripley y Dominic Misterio. Real le diría a Finn que debe de arreglar esto con Demian allá atrás en Vaxes y no aquí enfrente de todos. Finn seguiría quejándose pero Real Ripley le taparía el micrófono y discutieran un poco pero al final Finn se fue. Luego Real Ripley diría que aunque tengan problemas ella y el día del juicio siguen dominando Monday Night Raw y que también hoy Dominic pondrá en su lugar a Seth en su revancha. Pero obviamente no lo dejarían hablar después a él. Ahora saldría Seth Rollins quien estaba comiéndose unas alitas pero Dominic diría que quiten su música y que no le arruinarán su momento ya que hoy derrotará a Seth. Ya para terminar Seth empezaría a reírse y diría que hoy Real Ripley no será la única que le dé unas nalgadas a Dominic esta noche. Después en Vaxes veríamos al señor Money in the Bank. Demian Priest le diría a Real Ripley que lo que hizo Finn Balor fue lo mismo que le dijo que haría. Pero Real Ripley le diría que ya deben de madurar y ser hombres y arreglar esto. A lo que Demian aceptó solo por Real Ripley pero le diría que ya no le grite. Vamos ahora con un combate en parejas Drew McIntyre y Matt Riddle se enfrentan a Imperium, Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser. Iniciar a Riddle y Kaiser con el llave contra llave donde salió mejor Riddle con unos suplexes. Entraría ahora Drew dominando a Vinci con unos machetazos para que después Riddle se lance con un mortal. Riddle haría después su palanca de brazo en las cuerdas pero Giovanni después lo sorprendía con una patada en el filo del ring para que después Kaiser lo mande volando al ringside con otra patada. Regresando de los comerciales Imperium seguiría dominando a Riddle con relevos cortos, contestaría con una combinación de machetazos pero Kaiser lo atraparía en un flatliner y Vinci en un brainbuster. Buscaría en el bombazo pero Riddle lo evitaría para que vuelva Drew McIntyre haciendo varios explorers y una desnucadora, también un bombazo. Iría por la Claymore pero se metería a Kaiser para que Gunther lo atacara en ringside pero volvería a Riddle con un rodillazo quitando el suelo ya solamente para que Drew haga la Claymore sobre Vinci para llevarse la victoria en su regreso. Después en la rampa de entrada veríamos a Gunther y Kaiser que estarían molestos con Vinci. Volvemos al backseat con el día del juicio donde Finn Balor y Demian seguirían discutiendo pero Rare Ripley pondría orden. Así que Demian diría que nunca quiso costarle la lucha a Finn Balor, de hecho quería que ganara y que nunca canjeara el maletín contra él. Así que le diría que hagan las paces y que vuelvan a dominar Monday Night Raw. Finn diría que está bien pero que el primero irá por Seth, o sea que esa es su condición. A lo que también Demian aceptó, aunque después Finn se quedaría todavía algo pensativo. Luego nos recordarían que el 7 de octubre se celebrará desde Indianapolis el regreso del evento Fastlane. Luego en backseat se entrevistarán a las campeonas en parejas Sammy Zane y Kevin Owens donde dirían que seguirán dominando la división en parejas derrotando a más equipos pero ahora serían interrumpidos por Rare Ripley y Dominic. Donde Kevin diría que por qué chingados están ahí si nadie los llamó. Pero bueno, Rare le diría que el día del juicio quiere los campeonatos en parejas y que vean la lucha de Dominic de esta noche ya que practicó mucho cardio en la prisión y nunca se cansa. Después Kevin preguntaría que fue todo eso y Sammy le diría algo al oído. Luego nos mostrarían una promo de presentación de Indusher así como de que próximamente van a regresar aunque ya hicieron su debut. Después se suponía que este rol y se enfrentaría a Dominic Misterio pero Dominic atacó al visionario durante su entrada. Seth se defendió, correteó a Dominic y entraron Finn Balor y Damian Priest para madreárselo. Al rescate después salió Sammy Zen y Kevin Owens armó la pela entre todos, Damian dejó de chingarse a Seth y entró para ayudar a Dominic y Finn Balor. Pero después el campeón mundial peso pesado entró con una silla en mano para ayudar a los campeones en parejas. Luego en Vexes veríamos a Logan Paul rumbo al ring pero por detrás veríamos a Kaiser y a Gunter regañando a Vinci. Vamos ahora al ring donde hace su entrada Ricochet. Diría que desde el fondo de su corazón si lo conocen desde que entró a un ring, cada riesgo que tomó fue por la gente para que se lleven un buen recuerdo de él y para que digan que se robó el show. Ahora hablaría de Logan Paul diciendo que en muy poco tiempo ha logrado varias cosas y han tenido unos pequeños roces así que le pediría que entre de una vez. Así que Logan Paul haría su entrada y le diría que parece un niño pequeño y que se apure porque ya quiere irse de la horrible ciudad de Búfalo. Ricochet le diría que le molestó que en su podcast haya dicho que es un antiprofesional pero Logan Paul ni le pondría atención ya que estaba con un fan. Ricochet luego molesto le diría que quiere retarlo un combate y le diría que ya no vuelva a hablar de él. Pero Logan Paul le diría que Ricochet es un luchador que hace solamente momentos virales y que él no necesita eso porque es una verdadera super estrella de WWE y que tiene un derechazo legendario. Y como en NXT como con el funado Velvet in Dream Ricochet después volería por la tercera cuerda para encararse con Logan. Pero Logan le diría que no tendrá su combate aunque después quiso atacarlo pero al final Ricochet le haría una deseducadora para salir mejor. Luego nos recordarían que el 5 de agosto se celebrará desde el 4th Field en Detroit SummerSlam. Vamos ahora con un combate entre el hombre Becky Lynch y Zoe Stark. Empezaría Zoe rápido con una tacleada, pasarían ahora con el llave contra llave donde salió mejor Becky con una patada y unas derribadas para agarrarla del brazo. Tomaría impulso pero se metería Trish agarrándole pie para que cayera aunque Becky le dio después unas patadas y al final Zoe le daría una patada desde las cuerdas sacándola. Regresando de los comerciales Becky bajaría Zoe del esquinero para mandarla al rince donde la lanzaría contra la barricada. Zoe haría el suplex cruzado para buscar su machetazo pero Zoe la esquivaría para darle un lazo y su mortal en las cuerdas. Becky contestaría con un DDT inverso pero Zoe contraatacaría con una spinning kick. Luego ambas harían unos paquetitos donde al final se metió Trish para que Becky detuviera la cuenta. Ya para terminar Becky evitaría el remate de Zoe para quitar después a Trish que estaba en las cuerdas. Pero al final Zoe la atraparía en un paquetito para llevarse la victoria. Luego en Bikeses veríamos a Seth Rollins, Sammy Zane y Kevin Owens donde Seth estaría feliz porque lo ayudaron con el día del juicio. Pero que es malo de que se hayan juntado otra vez ellos. Aunque Sammy le diría que no tiene de qué preocuparse para su lucha de hoy contra ellos ya que son los campeones. Y terminaría Kevin diciendo que hoy le darán la mayor paliza de sus vidas al día del juicio. Vamos de regreso al ring con la ceremonia de graduación de Maxine Dupree de la Academia Alpha. Chad empezaría a hablar donde le diría que hoy no hablará de sus logros sino de su alumna modelo Maxine. Para darle su diploma así que la presentaría para que haga su entrada. Ahora ella diría que antes pensaba que Chad Gable era un idiota enano pero se dio cuenta de que es un gran amigo y un gran mentor. Y le daría las gracias a él y a Otis ya que le hicieron una gran atleta. Que apenas van empezando y vienen grandes cosas para ellos. Después Chad Gable y Otis se emocionarían porque iban a darle una chamarra de la Academia Alpha a Maxine. Pero serían interrumpidos por los vikingos donde Valhalla atacaría a Maxine por la espalda para después robarse su chamarra. Vámonos ahora con otro combate entre Shayna Baszler y Emma. Y iniciaría Shayna rápido con los golpes pero Emma contestaría rápido con una plancha en el esquinero. Después Shayna contestaría pisándole el brazo ya para rematarla rápido con el Coquina Clutch para llevarse rápido la victoria. Después del combate saldría Ronda Rousey donde se fueron a los golpes donde salió mejor Ronda dándole rodillazos y derribadas. Donde casi le aplicaría el arm bar pero Shayna al final escaparía agarrando la cuerda. Vamos de nuevo al ring donde hace su entrada la pesadilla americana Cody Rhodes donde como siempre diría Buffalo de que quieren hablar. Y le diría a la gente de la televisión que lo disculpen de que les dará la espalda porque quiere oír a la gente. Obviamente la gente se emocionaría, serían muy ruidosos. Diría que lo que les ha dicho todo este tiempo es real, habla de retos en su carrera y de su vida. Y que cuando le preguntan de cómo se siente en su momentum, responden honestamente diciendo que cada coliseo es un sold out y que el público suena más fuerte que el anterior. Pero que su momentum parece una montaña y cada montaña tiene su obstáculo y el suyo es Brock Lesnar. Y que la semana pasada descubrió algo y es que todos tenemos nuestro Brock Lesnar ya que nos molesta en la vida y también impide que cumplamos nuestros sueños. Así que diría que quiere un tercer combate contra él. Que nada lo haría más feliz que la semana que venga, que le dé la mano para hacer oficial el combate para terminar esta rivalidad que empezó de la nada. Para después derrotarlo y ser el siguiente en la fila. Vámonos ahora con el combate sin descalificación, el Miss contra el Blackheart Tommaso Ciampa. Ciampa después del... Desde el inicio inició, tomó una silla que estaba atrás de la barrera, sacó a Miss del ring y lo destruyó contra la barricada varias veces. Más adelante lo destruyó contra la mesa de comentaristas, lo siguió moliendo a los chingadasos. Cabe destacar que lo sentó y le conectó un rodillazo. De vuelta en el ring, los dos quisieron aplicar su finisher contra una silla pero no le salió y el Miss se recuperó con la Big Boot. Hizo su lazo con columpio pero Ciampa le golpeó el abdomen con la silla para luego ponerse la de corbata y estrellar al Miss contra el poste. Luego de los comerciales, Ciampa iba a sacar una mesa pero el Miss le conectó unas patadas y metió la mesa después donde estaba. Ciampa le conectó un rodillazo y le aplicó el back suplex contra la madera que tiene el logo de Raw. Quiso romper la mesa de comentaristas pero no le salió, arrojó al Miss contra la barricada, sacó otra silla, la tapa de un bote de basura y claro que sí, la mesa. El Miss se recuperó pateando la cuerda para que se golpearan las bolas de Ciampa. Dio algunas patadas pero Ciampa al final le dio otro rodillazo y lo golpeó con la tapa del bote de basura hasta que dejarlo todo destrozado. Luego colocó la mesa y le aplicó una supercontralona callejera para romper la mesa o también llamado el Air Raid Crash. ¡Oh Dios mío! Chelsea después diría que ellas dominarán Raw pero Rhea Ripley le diría que nunca dijo algo de nosotras. Luego Liv diría que no le temen a Rhea y terminaría diciendo Raquel que se meterán en sus asuntos si es necesario. Vamonos ahora con un combate en parejas Chelsea Green y Sonya Deville se enfrentan a Katana Chains y Kayden Carter. Iniciarán Katana y Kayden combinándose para castigar a Sonya con unas patadas pero rápido Chelsea y Sonya le aplicaron un rodillazo a Katana pero se saldría de la cuenta. Luego Kayden y Chelsea subirán al esquinero pero Sonya las detendría aunque después se lanzaría a Katana con una plancha sobre Chelsea. Pero al final ya para terminar Chelsea atraparía a Katana en un paquetito con ayuda de Sonya Deville reforzando la cuenta para llevarse la victoria rápidamente. Luego en backstage veríamos a Drew y a Riddle diciendo que seguirán uniéndose para terminar de una vez con Imperium y que tendrá Riddle la siguiente semana un combate contra Gunther donde estarán baneados todos los de Imperium. Y después irían de peda ahí en Búfalo. Y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera donde la siguiente semana tendremos el regreso de Brock Lesnar. Tendremos a los vikingos contra la Academia Alpha en una lucha con reglas vikingas. Lucha por los campeonatos en parejas femeninos Raquel y Liv contra Chelsea y Sonya. Y por último tendremos a Gunther contra Riddle. Vamonos ahora si con el pinche perro main event. Lucha de trios Tyler Black, El Genérico y Kevin Steen se enfrentan a Prince David, Punishment Martínez y Dominic Misterio. Inicio Seth persiguiendo a Dominic, Finn se robó el relevo y Seth comenzó a golpearlo. Conectó el lazo, lo iba a llevar al esquinero pero no le salió y Finn lo llevó a su lado para darle el relevo a Priest. Seth se recuperó y llevó a Priest a su esquina para que los campeones en pareja lo castigaran. Más adelante Sammy y Kao fueron a golpear a Dom y a Finn. Priest fue de chismoso y Kao les cayó encima con una bala de cañón. Luego de los comerciales Priest le dio un atebrazo a Kao y Sammy para que después castigaran a Kevin en equipo. Lo dominaron con relevos cortos pero Owen respondió con una DDT. Finn le dio el relevo a Dominic, Kevin lo esquivó y le dio el relevo a Seth. Que deshizo a Dominic pero el peso pluma le picó los ojos cuando lo tenían en posición de bombazo y le dio el relevo a Demian Priest. Peleó con Seth pero después lo toreó y casi le da un golpe a Finn Balor. Los dos se vieron y Seth lo empujó contra el príncipe. Le aplicó el pedigree a Priest pero Finn interrumpió la cuenta. Le exigió el relevo a Demian, falló el Slimplay, lo estrellaron de cara pero Finn aplicó el Reverse DDT. Dom después se robó el relevo y casi se lleva la victoria con la plancha del sapito. Le regresó el relevo a Finn Balor y Seth se lo dio a Sammy que estaba fresco. Aún así recibió el Slimplay, las dobles patadas y falló el Cop de Grace. Sammy hizo el Blue Thunderbomb, Dom interrumpió la cuenta, Kao entró para hacerle la Stoner por chismoso. Demian después entró para sacar a Kevin, Sammy sacó a Priest. Y ya en el final Sammy tenía todo para la patada geluba pero Real Ripley le agarró la bota y distrajo el árbitro. Priest aprovechó esto para hacerle la garra, Finn conectó después el Cop de Grace y ahora sí se llevaron la victoria. Luego del combate, por fin Demian y Finn se dieron la mano, incluso se abrazaron y con la celebración del Día del Juicio que va mañana a NXT, terminó el show. Y bueno bandas, este fue el resumen de Monday Night Raw del 10 de julio del 2023. Recuerda que si te gustó el video suscríbete, también dale like y también te puedes unir al canal por tan solo 10 pesos que nos mandan un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo. Euba C, Luis Fernando Pérez y Alejandro Vázquez León. Ya nos escucharán el miércoles con el resumen de AEW Dynamite y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye.